En Calparadís vivimos la gastronomía como una forma de transmitir los sentimientos. Tal vez es una filosofía de vida, una manera de entender cómo pasa el tiempo. Nuestra carta la preparamos con imaginación y productos de temporada, en la que usted puede elegir desde la cocina tradicional hasta las más innovadoras propuestas creadas por Miguel y Ángela. Cómodo y moderno, Calparadís es un lugar ideal para vivir la gastronomía de autor en cualquiera de los dos salones de nuestro acogedor restaurante. Calparadís es un lugar ideal para vivir la gastronomía de autor en cualquiera de los dos salones de nuestro acogedor. Calparadís es un lugar ideal para vivir la gastronomía de autor en cualquiera de los dos salones de nuestro acogedor restaurante. Somos Restaurante Revelación Comunidad Valenciana por la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Estamos nominados para Estrella Michelin en la Guía 2013. Y tenemos un sol en la Guía Repsol 2013. Esperamos que disfruten de Calparadís. Estaremos encantados de atenderles. ¡Suscríbete al canal!